No quiero dejar de comentarles de que lo que se trata es de dar cumplimiento legal a cada uno de los pasos y para también de abrir con más espacio. Tratamos también el asunto del presupuesto de la Federación. Llegamos al acuerdo de que ahí pues realmente el equipo que entrega, pues realmente no hay mucho que se tenga que tratar. Es un asunto que estamos tratando nosotros ya directamente con la Federación, con la Secretaría de Hacienda y que por supuesto en el momento hemos sido informados ya por parte de la Secretaría de Hacienda cómo viene el presupuesto en diversos rubros de 2016 y que por supuesto en donde sí vamos a necesitar de toda la información, de toda la aportación es en el asunto del presupuesto para el Estado. Para el Estado. En el asunto federal nosotros ya estamos transcurriendo con las diversas secretarías pero también con nuestro grupo de diputados federales para que en el momento que este presupuesto ya llegó a la Cámara de Diputados Federal, nuestros diputados federales también puedan darle seguimiento puntual. Si me refiero a todos los diputados de todos los partidos políticos de Guerrero que espero pues entren en un trabajo de coordinación para poder hacer que el Estado de Guerrero no quede en la indefensión en el asunto del presupuesto federal que es donde normalmente el Estado de Guerrero se nutre fundamentalmente de recursos. Acordamos también que cada vez que haya una reunión como la que hubo hoy exista al final un encuentro con medios algunos le llaman conferencia prensa yo diría que un encuentro con medios en donde se pueda informar como lo estamos haciendo, cuáles son los temas que se tocan y cómo se van a hacer.